Le damos, Espíritu Santo, por favor, pon los pensamientos, ordena mis pensamientos y que seas tú el que puedas dar esa guianza y que lo que esté en el ambiente, Señor, que proviene de ti, pueda entrar directamente hasta lo más profundo de nuestro ser para que evolucionemos y lleguemos a esa madurez, a la estatura del varón perfecto. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, en esta noche quiero avanzar en un tema que hemos estado predicando ya en un par de semanas y tal vez más de un par de semanas, pudiera ser que tres semanas. Y hemos sido, hermano, a una velocidad lenta. Hemos tomado paciencia en ir explicando cada uno de los temas para que vayamos entendiendo lo que la palabra nos quiere ir mostrando. Entonces, el nombre de este tema fueron los tiempos de tribulación. Porque déjeme decirle, amado hermano, que hay cosas que definitivamente vamos a experimentar. ¿Y para qué experimentar? Bueno, tal vez puse esa palabra de experimentar porque no hay otra en la que pueda explicar o abarcar muchas de las cosas de las cuales nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, tenemos que dar esa estatura. Y de la forma que lo vamos a hacer es teniendo ese testimonio, experimentando esas situaciones de las cuales la Biblia nos ha estado compartiendo, nos han estado guiando. Entonces, hay tiempos de tribulación. Estuvimos hablando en cada una de estas facetas y considero, hermano, que hay fuerzas de parte del enemigo que están trabajando diariamente con nosotros. Porque lo que quiere hacer es poner tropiezo para que ya no podamos seguir caminando. Sin embargo, en muchas ocasiones el Señor da la autorización porque el enemigo no puede tocarnos, hermano, a menos que el Señor le dé una autorización. Y recuérdese que el Señor no va a poner ninguna carga que no podamos sobrellevar, sino que Él va a poner el peso necesario para que nosotros podamos, hermano, ir evolucionando. Con esto le digo algunas de las enseñanzas que estuvo compartiendo el apóstol Mario Rivera allá en el retiro, concerniente a tres presiones espirituales que él estuvo enseñando. Y dentro de esas tres presiones espirituales mencionó la tentación, la prueba y la tribulación. Entonces, son tres presiones que todo cristiano va a experimentar. O sea, tiene que pasar en medio de ese desierto para que pueda venir un peso de gloria. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos, hermano, que todas las situaciones que vienen a nuestra vida va a ser para que nosotros crezcamos. Entonces, retomo nuevamente este versículo y voy a avanzar para que podamos terminar la noche de hoy y podamos sellar, hermano, con estas dos enseñanzas. Bueno, son tres, pero la voy a reducir a dos. Para que podamos alcanzar lo que el Señor quiere mostrarnos. Entonces, dice allá en Job capítulo 5, en el versículo 19, en seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Entonces, estuvimos hablando, hermano, de las tribulaciones. Le expliqué que esa palabra tribulación, en el hebreo, en la palabra Zara, que es la 68-69, y que precisamente, precisamente, siete, siete formas de poder explicar esa palabra tribulación, es esa palabra hebrea. Está la aflicción, la angustia, la calamidad, el conflicto, la rivalidad o rival, tribulación y venganza. Son siete. Entonces, usted debe saber, hermano, que dentro de este caminar, tenemos una recompensa que recibir. Pero para recibir esa recompensa, es necesario que pasemos por ciertos lugares, hermano, que nos van a ayudar a que nosotros crezcamos. De la misma forma que va creciendo un niño, de la misma forma que va creciendo un bebé, hermano, durante la vida va a experimentar muchas cosas. Va a experimentar caídas, va a experimentar dolor, va a experimentar hambre. Si una de las cosas que experimenta un bebé es el hambre, hermano. Bueno, muchas otras cosas, hermano. Solo con venir a esta dimensión, salir de ese vientre, ya, hermano, para él sería una aflicción. Imagínese estar en agua por más de nueve meses o nueve meses y luego salir a esta dimensión natural es un cambio repentino, es un impacto increíble. Pero dentro de eso el bebé experimenta lo que es el hambre. Ya no está ese cordón umbilical, hermano, por donde procesa y por donde llega, donde es transferido el amor de la mamá. Eso es en la comida, hermano. Y ahí es donde se va nutriendo y se va haciendo cada vez fuerte, donde va creciendo. Pero es de la misma forma. Cada una de esas tribulaciones nos va a ir ayudando a que vayamos creciendo. Porque en muchas ocasiones como que sobrepasamos y sobrevemos cosas muy importantes. Pero en donde no la vamos a dejar sobrepasar es cuando viene la tribulación. Porque toda la atención la vamos a poner en el estado que estamos atravesando. Y es ahí donde vamos a aprender. Por eso aquel hombre que no aprende, hermano, es de la tribulación, que no aprende de estos siete puntos, hermano, sería insensato. Porque es ahí donde debemos de aprender y es ahí donde debemos de cambiar nuestros errores. Entonces, estuvimos hablando cada una de ellas. Solamente déjeme ver un poquito hacia adelante porque, hermano, ya hemos tocado bastante sobre este tema. Pero creo que el último que estuvimos viendo fue el conflicto, ¿verdad? El último punto. Estuvimos hablando del conflicto. Solamente déjeme darle un pincelazo para que retomemos un poquito el tema. Y inicié allá en Salmo, en el capítulo 20, en el versículo 1. Mire lo que dice ahí. Jehová te hoy, en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Y como estuvimos hablando sobre el conflicto, hermano, debe saber que no necesariamente la palabra conflicto conflicto quiere decir que estamos en contienda, aunque esa es una de las explicaciones o es una de las formas que recibimos sobre la palabra conflicto. Pero estuvimos viendo que esa palabra conflicto, además de combate, de enfrentamiento, dijimos que era un apuro, una situación desgraciada o en desgracia, un problema, una materia de discusión, una contradicción, una angustia, un trastorno neurótico, hermano. Esa es una cosa tremenda. Llegué a la definición número 6, que quiere decir que es un momento en que la batalla es más dura y violenta. Y una de las batallas más duras y violentas, hermano, es la batalla con usted mismo. Es una guerra, es una batalla campal, porque tenemos pensamientos, hermano, tenemos pasiones de las cuales en muchas ocasiones nos ganan la partida. Y aunque nosotros en nuestro interior queramos hacer lo bueno, hermano, muchas veces el placer, el deseo, nos hace llevarnos por otros caminos en los cuales nos hace perder, hermano, no solamente el tiempo, sino que también la oportunidad para poder seguir creciendo. Entonces, empezamos a hablar, hermano, sobre esa palabra, porque esa palabra conflicto dentro de las definiciones también quería decir pasión. Entonces, dice ahí en Santiago capítulo 4, en el versículo 1, mire lo que dice ahí. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos? Entre vosotros, está haciendo una pregunta, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Entonces, los conflictos tienen un punto de inicio. Sí, las pasiones. Y cuando hablamos de las pasiones, hermano, estamos hablando de una situación que es muy delicada dentro de nosotros. que quiere decir placer. Entonces, estuvimos hablando, hermano, sobre el placer, estuvimos hablando sobre las situaciones que realmente vienen a nuestra vida y que nos hacen entrar en una tribulación. Entonces, le puse ahí que esa palabra, no me voy a quedar ahí, hermano, ya se la expliqué, pero solamente para aquellos hermanitos que no pudieron escucharla el día jueves, esta palabra es la palabra gedone, es una palabra hebrea que viene de la palabra jandano que quiere decir deleite sensual por implicación, deseo, pasión, placer, deleite, delicia. Mira lo que está diciendo sobre las pasiones. El diccionario dice que es sabor, es placer, es alegría. Ah, mire, es lascivia, es pasión. Y ustedes saben que la lascivia es el deleite de los placeres carnales. O sea, que todo lo que es con referente a la carne, porque, hermano, no tendría que explicarle, porque fíjense que usted tiene carne. Entonces, usted ya sabe a lo que me estoy refiriendo. porque, hermano, esto de las pasiones es algo que está en todos los cuerpos. Nadie pudiera decir perdone, pastor, pero conmigo no está y le voy a creer. Pero más de algún momento, hermano, aunque sea un centello o una milésima de segundos, ¡pah!, llega una pasión, llega un sentir, llega un placer. Y, hermano, esto nos puede llevar a tribulación. Definitivamente nos puede llevar a tribulación. Por ejemplo, entrar en un problema de placer. Estuvimos hablando, hermano, sobre la infidelidad. Hermano, entrar en un acto de infidelidad, entrar en una situación de infidelidad, puede traer tribulación. Imagínense, dos mujeres un camino. Pero si quiere, le cambiamos. Imagínense, dos suegras, hermano, si solo una no la aguanta, imagínense dos. Hermano, eso sería una tribulación exagerada. Entonces, hermano, son situaciones de las cuales nosotros debemos de tener muy en cuenta. Porque, hermano, entrar en otra relación, oiga bien, que no es la suya con su esposa o con su esposo, eso trae tribulación. Yo ya le conté la historia, hermano, inclusive, mi mamá conoce a esa persona. ¿Dónde está mi mamá? Ahí está. No sé que no haya venido, ya la iba a llamar. Mamá conoció a una persona que tenía dos mujeres. Pero no solamente eso, vivió años, hermano, vivió años teniendo hijos con una y con otra. Y ninguna de las dos se dio cuenta hasta que una se dio cuenta. Ya con hijos grandes. Entonces, hermano, para salir de esa situación es tribulación. Imagínese ese pobre hombre. Bueno, no iría pobre, bien ganado se lo tenía. Las situaciones que pasaba, si en una familia ¿cuántas situaciones hay, hermano? Imagínese en dos. Entonces, es una situación pero inconstante. Entonces, meterse a estas situaciones de los placeres. Porque usted puede decir, como dice ahí, ¿verdad? En el diccionario todo, sabor, qué sabor, qué placer, qué deleite el que tengo. Pero debe de saber que viene la tribulación. Porque la verdad siempre se sabe. No importa que pase un año, dos años, tres años, cinco, diez, quince, veinte, de que viene la verdad, viene la verdad. Porque tiene que salir la vergüenza. Porque, hermano, en muchas ocasiones la vergüenza o puede ser una arma mortal como puede también ser medicina. Porque Adán y Eva tuvieron vergüenza y a causa de su vergüenza el Señor tuvo que hacer un sacrificio. Eso sí, usted sabe muy bien que fueron echados del huerto y tuvieron también su recompensa. ¿Cuál era su recompensa? Que iban a morir. Claro, vivieron novecientos y algo de años, pero finalmente murieron. Y nosotros somos parte, hermano, de ese legado. Pero bueno, ya en el nombre de Jesús cancelamos, hermano, toda maldición y ahora nosotros somos bendecidos por medio de la sangre de Cristo, nuestro Señor. Yo no sé si usted le da un aplauso al Señor por eso, ese sacrificio. Entonces, esa palabra también quiere decir deleites. Por ejemplo, ahí en Tito, capítulo 3, versículo 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, hermano. Mire la condición en la que nosotros estábamos. Es una situación increíble, por eso debemos de tener mucho cuidado ¿con qué? Con nuestros placeres, con nuestras pasiones. Ahora, ¿por qué le digo nuestras? Porque mientras que usted esté en el cuerpo, usted lo va a ir sintiendo, hermano. Ah, no, hermano, yo me acabo de bautizar, ya no siento nada, pero ni que fuera robot, hermano, si lo que hizo fue bautizarse. Eso no quiere decir, hermano, que lo hicieron corazón de piedra o de metal, no, usted sigue siendo usted. Y por eso le puse, hermano, este ejemplo. Porque la iglesia no es solamente gloria a Dios, aleluya, hay situaciones de las cuales nosotros debemos de sobrevencer. Y una de ellas son esos pensamientos. Porque el pensamiento del placer es solamente placer, placer, placer. Y debemos de dominar ese placer. Por eso, mire ahí, le puse lust, amor, verso lust. Se puede decir una acción pasional, carnal, sexual. Le estoy hablando de sexo, pero es un sexo desordenado, no estoy hablando de un sexo dentro del matrimonio, hermano. Porque dentro del matrimonio debe de haber una intimidad, pero esa intimidad está respaldada por amor. No es solamente por sexo, no es solamente por placer, porque si es solamente por placer, le digo, rápido se va a divorciar, porque el cuerpo cambia. ¿No sabías de que el cuerpo cambia? Se pone pasita, arrugadito, hermano. Lo que era así, ahora es así. Y lo que antes era así, ahora es así. O sea, cambia. Porque nosotros nos vemos por vista, vamos por vista. Entonces, por eso es que necesitamos lo que decía la profecía hoy. Necesitamos colirio para que nos cambie esa forma de ver las cosas. Porque si no, hermano, vamos a estar en tribulación constantemente. Bueno, entonces hablamos sobre lo que era el conflicto, ¿se recuerda? Hablamos del conflicto, hablamos también, hermano, de que en los últimos tiempos iban a haber ministros que iban a hacer conforme a sus pasiones. Eso está ahí en Segunda de Pedro, capítulo 3, del 3 al 4, donde dice, ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sarcasmo siguiendo sus propias pasiones. Por eso, hermano, debemos de tener cuidado en dónde estamos poniendo el oído, quién nos está enseñando, qué ejemplo nos están dando. Porque estos ministros de estos últimos tiempos, recuerden que la palabra ministro y la palabra servicio es un servidor, es un mesero, es el que trae la comida a la mesa y debemos de ver quién es el que nos está dando la comida, de qué forma nos está alimentando, porque hermano, eso sí cuenta, eso también cuenta, es muy importante, pero también lo dice en Judas, capítulo 1, del 17, del 19, pero vosotros amados, acordados de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, oigan lo que decían los apóstoles, hermano, en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías, hermano, o sea, eran ministros pero dejaron de ser ministros porque sus actitudes, sus obras, sus acciones ya eran otra vez carnales, y peor que carnales, porque un impío viene a ser menos, hermano, todavía que un incrédulo, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que dice la Biblia, entonces, los impíos son aquellos que un día creyeron pero se retractaron de su creencia y se resbalaron, hermano, a sus placeres, sus concupiscencias, sus deseos, sus alegrías, hermano, y se dejaron ir y se olvidaron de que un día el Señor les puso gracia, les mostró su buen tesoro, les mostró su amor, se manifestó a ellos, pero bueno, entonces, todo eso es necesario que nosotros lo vayamos estudiando y que lo vayamos recibiendo para que cambiemos, hermano, mire, el Señor nos perdona, como que no está muy convencido, el Señor perdona, Él perdona, no importa el error que hayamos hecho, Él nos perdona, pero necesitamos arrepentirnos, hermano, ahora si queremos seguir jugando, no hay clavo, si queremos seguir jugando a escondite, nosotros no lo podemos ver, pero el Señor lo ve, el Señor lo oye, si el Señor no es sordo, ni es mudo, ni es ciego, ni es manco, bueno, ya voy a hablar de otras cosas, entonces, Gálatas 5.24, pues los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos, hermano, la forma que nosotros debemos de trabajar o la forma que nosotros debemos de recibir es crucificando la carne, ahora, eso que le estoy diciendo es bien difícil, hermano, por eso constantemente tiene que estar viniendo a la iglesia, porque las pasiones se encienden cuando usted se aleja de la iglesia, ¿sabe por qué? Porque en la iglesia le están encarando su pecado, en la iglesia le están encarando sus errores, por eso no le gusta a usted, hay algunos que no le gusta venir a la iglesia, porque, solo a mí me predica, pero si, hermano, y no estamos pecando, pues, mire, tal vez ya no estamos haciendo los mismos pecados en obra, pero con un pensamiento que usted se eche ya pecó, bueno, entonces, es muy importante, entonces, voy a entrar a otro punto dentro de las aflicciones, y esta se llama la rivalidad, entonces voy a entrar a Eclesiastes capítulo 4 en el versículo 4, recuerden que estamos hablando sobre las tribulaciones, amén, bueno, veamos pues, y he visto, tiene su Biblia, ¿verdad? Vale, Eclesiastes 4, 4, le voy a leer la versión de la Biblia de las Américas, y he visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace, es el resultado de la rivalidad entre el hombre y su prójimo, también esto es vanidad y correr tras el viento, hermano, entonces, yo quiero que se den cuenta que ahí está la palabra rivalidad, mire, la rivalidad en sí, no es la tribulación, sino las consecuencias de la rivalidad, porque si algo que hemos explicado, hermano, uno de los amores más difíciles de poder, bueno, no sé si decir más difíciles, pero tal vez uno de los poder manifestar o mostrar o aprender es el amor entre hermanos, estoy hablando biológicamente y espiritualmente, porque usted sabe que el amor entre hermanos, a pesar, por ejemplo, si los hablamos biológicamente, en los que tenemos hijos de dos para arriba, usted sabe muy bien que mientras que tengamos hijos, hermano, siempre van a haber peleas, máximo, hermano, cuando son niños, hermano, que sea, y de adultos también, pero hay una rivalidad por muchas razones, por muchas razones, pero si una de las rivalidades que se da en casa usualmente es por la competencia, es increíble, pero compiten, por eso todos aquellos que tienen hijos únicos o hijas únicas no tienen ese problema, pero los que tienen dos hijos, hermano, o más, déjeme decirle, cómprele guantes, porque en algún momento va a haber una rivalidad, entonces, déjeme avanzar un poquito, ahí está, mire, la rivalidad, entonces, ese mismo capítulo y ese mismo versículo, se lo voy a leer, pero en la versión de la Reina Valera Revisada del 60, yo le leí la versión Las Américas, pero le voy a leer esta, la Reina Valera Revisada del 60, entonces, mire cómo dice ese versículo, he visto así mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo, también esto es vanidad y aflicción de espíritu, entonces, mire cómo le cambia la palabra, esta versión cambia la palabra rivalidad y la pone envidia, entonces, la envidia trae tribulación, porque la envidia hermano, mire, la envidia no es una virtud, la envidia es una carnalidad, es parte de las pasiones, mire, todas las tribulaciones van en una vía, están paralelas, pero una de las fuertes es la envidia hermano, bueno, todas han sido fuertes, todas han sido bien cardíacas, pero déjeme hablarle un poquito sobre esa palabra de rivalidad, según el diccionario Strong, esa es la palabra kinah, una palabra hebrea, ahí está el número, que quiere decir celos o envidia, mire eso, por eso usted debe saber que los celos o la envidia al hermano despierta una rivalidad, porque hermano, como que fueran hermanas, son dos palabras que se pudieran, que se pudieran tomar cada una por sí mismas, pero como que fueran hermanas y cuaches, gemelas, porque la envidia hermano, hermano, es una situación bastante grosera y la hemos experimentado los que somos padres, porque en algún momento usted ve a sus hijos, es más, usted conoce quien es más envidioso que el otro, entonces, la envidia trae daños hermano, ahora, vayamos viendo un poquito más, recuerde que le estamos poniendo la lupa a cada palabra para que vayamos entendiendo, según el diccionario Chávez, mire pues, tiene tres entradas, número uno, celo, número dos, pasión y celos, oiga pues, volvemos otra vez a las pasiones hermano, carnalidades pues, número tres, envidia y rivalidad, la envidia y rivalidad, la envidia trae rivalidad hermano, y la rivalidad es un acto muy fuerte de poderlo sacar, porque la rivalidad y la envidia se enraízan en lo más profundo y lo que hace es dominar nuestras pasiones, hermano, domina nuestros carácteres, domina nuestros pensamientos, domina nuestros sentidos y terminamos cacheteando a medio mundo. Entonces, la consecuencia de la rivalidad, de la celosidad, es fuerte hermano. Entonces, la rivalidad, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es la enemistad producida por emulación o competencias muy vivas. Oiga pues, ahora esa palabra emulación, mira, ahí está la palabra competencia, mire. Entonces, quiere decir que la rivalidad lo que hace es competir, lo que hace es quién, es dar a conocer quién es mejor. Por eso, hermano, esto dentro de la iglesia, dentro de estas cuatro paredes, debemos de ministrarlo muy bien. porque se viera como que todos somos maduros, ¿verdad? Por la edad que tenemos, pero realmente en nuestro interior pudieran haber muchos que sienten esa rivalidad, que sienten esa competencia, porque dentro de la iglesia también puede haber competencia. ¿Por qué? Porque ven la recompensa de cada hermano, porque ven la retribución de cada hermano, porque ven la honra de cada hermano y a muchos les da celosidad o les da envidia. Espérense, ahí va a ver, ya le voy a ir mostrando algunos versículos. Entonces, debemos de ir encarando ese punto, hermano, porque, ¿verdad que todos somos hijos? Todos somos hijos, hermano. Entonces, si somos hijos de un padre, quiere decir que somos hermanos. Y como hermanos tenemos que mostrarles el amor filos, que es el amor filial, es el amor entre hermanos, el amor filos es el amor entre hermanos. Recuérdense que está el, ¿el cuál? El estorgos, el filial, el ágape, ¿y cuál es el otro? Eros. Bueno, ya lo hemos explicado. Estas cuatro palabras quieren decir amor, pero cada una en su propia definición. Entonces, esa palabra emulación, hermano, es del verbo emular. Y emular quiere decir el deseo intenso de imitar e incluso superar las acciones ajenas. Entonces, eso es lo que hace la envidia. Entonces, lo que hace la rivalidad es querer imitar las situaciones, las actitudes, las obras de otros y superarlas. ¿Para qué? Para sentirse mejor. Hermano, mire, y usted pudiera decir, pero pastor, ¿será eso malo? Hermano, no cuando, o sea, sí, pero no. O sea, sí cuando se hace por rivalidad. No cuando lo hacemos en el servicio, porque el siervo, hermano, ¿sabe quién es el siervo inútil? A ver, ¿quién es el siervo inútil? El que hace ¿qué? Lo que se le dice, lo que se le pide. El siervo inútil es aquel el que solamente hace lo que se le pide. Hermano, hágame un favor, recójame usted todas las sillas y me las pone en el garage. Si solamente eso hizo, fuimos inútiles porque pudiéramos hacer más. O sea, eso está en el contexto espiritual, porque a veces solo hacemos, hermano, lo que nosotros creemos que es bueno. Creemos lo que es bueno, pero el Señor es el que va dictaminando y nos va instruyendo que es lo que es bueno. Bueno, entonces, emular es eso, pero mire lo que dice ahí. No es solamente un deseo, sino que es intenso. Y cuando dice intenso, obviamente se va a lo que es la palabra pasión, lo que es la palabra rivalidad. Entonces, la palabra envidia, por el otro lado, oiga eso, hermano, el diccionario dice que es una tristeza. Hermano, por favor, pónganme atención a eso, porque cuando nosotros hablamos de envidia, lo primero que nosotros pensamos es estar de mal humor, es estar fuerte, impotente, hermano, listo para la guerra. Pues fíjense que no. Miren cómo lo pone en la entrada, la primera entrada, tiene dos, o sea, dos definiciones. El diccionario, de la Real Academia Española, tristeza, tristeza, o pesar del bien ajeno al hermano, por el amor de Dios. O sea, ellos pueden hacer el bien también, pero se centran en la obra del otro, se centran en lo que hace la otra persona. Por eso, hermano, a los que no han conocido al Señor, a aquellos que todavía no han recibido a Cristo, su único, verdadero Salvador, hermano, los corroe la envidia cuando una persona está en bien. Porque tienen doble ánimo. Aunque ellos digan, ¡ay, qué bueno, qué lindo, ¡ay, qué suerte la que tuviste que te vaya bien! Pero por dentro, la tristeza, hermano, ese sentir que viene decir, eso lo pudiera haber yo tenido. Por eso es que a veces, hermano, pecamos solamente con pensar cosas que no deberíamos de estar pensando. Por ejemplo, cuando algún hermanito recibió una bendición de parte del Señor, porque hay bendiciones que van a venir a nuestra vida, pero que el Señor las va a mandar en el tiempo correcto. Y pueda ser que hay algunas, hermano, que las estén recibiendo y que usted en su corazón diga, esta no la debería de tener, la debería de tener yo, pero debe de saber que algo el Señor está trabajando en usted. Ahí le voy a dar un versículo, ahí va a ver. Entonces, la envidia es una tristeza. Cuidado con eso, hermano, hay gente que se puede poner triste, porque a otros le va bien. Puede ser que algunos dirán, ay no, patro, yo no creo que eso pase aquí en la iglesia, yo no creo que pase esto, hermano, hasta las mejores familias se sufre. Miren la otra, emulación, la misma palabra que les estuve explicando sobre, sobre, ¿el nombre? ¿Cuál fue el nombre? Exacto. Entonces, mire, que es el deseo de algo que no se posee. Entonces, hermano, si hay algo que nosotros no podemos poseer, por favor, tenga paciencia. A ver, le hago una pregunta. ¿Hay algo en su corazón que usted desee? En lo más profundo de su corazón y todavía no lo tiene. Paciencia. Para llegar a su tiempo. Pero si alguien lo llegara a alcanzar antes que usted, cuidado con esa pasión, cuidado con ese placer, cuidado con esa carnalidad, porque hay gente que es carnal, hermano. del carnal lo hace evidenciar. ¿Por qué? Porque todo lo hace en sus gestos, en sus caras, en la boca, en los ojos. Hay algunos que hasta mueven los oídos, hermano, se les nota, así como que fueran jumbo. Sí, porque al mover la cara, ¿verdad?, se les mueve todo el semblante. Entonces, mire, le voy a hablar de esta rivalidad. Esta está en 1 Samuel, capítulo 1, del versículo 6 a 8. Le voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Primera de Samuel, capítulo 1, del 6 al 8. Mire pues, hermano, esta rivalidad está en la Biblia. Amén. Va, mire pues, y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. A ver, ¿de quién estoy hablando ahí? De Ana. Entonces, déjeme hablarle un poquito de Ana. Usted sabe muy bien que Ana, hermano, tenía un esposo, el Cana. Y Ana, hermano, era amada por su esposo. Pero, ¿sabe cuál era el problema? Que el Cana, hermano, era muy carnal. Tenía dos mujeres. ¿Usted sabe muy bien que la Biblia dice que, mire, si no estoy mal, tal vez, búscame por ahí, hermana, no estoy muy seguro, creo que es en Deuteronomio, cuando dice, si te vas a casar con una mujer, no te vayas a casar con la hermana, porque entonces se van a hacer rivales. Pero eso no importa que sea la hermana, hermano, sino que cualquier otra mujer se va a hacer rival. Entonces, el Cana tenía dos mujeres, una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Pero la Penina, ay Dios, hermano, el Cana le dio un beso y quedó embarazada. Pero Ana, hermano, y años y años y dándole sin parar y nada, hermano. Entonces vino Penina y se hizo su rival. Entonces, dice que la provocaba, pero mira cómo la provocaba, amargamente. ¿Para qué? Para irritarla. Ese es el mal, hermano. Ese es como pasarle, verdad, un pedazo de pizza a un hermanito que ni siquiera, hermano, ha comido en tres días y no tiene ni un centavo para comprarse una y el hermano, ay, qué rica esta pizza. Y se le cae todo el queso aquí derretido y el hermanito lamiéndose los labios. Entonces la provocaba amargamente para irritarla. Pero mire, ¿por qué? Porque el Señor no le había dado hijos. ¿A quién? A Ana. Entonces mire lo que dice el versículo 7. Esto sucedía año tras año. Hermano, eso pasó años. Siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Entonces mire lo que dice ahí. Y Ana lloraba y no comía. Ana estaba triste. Ana tenía envidia. Y es que a veces nosotros vemos a Ana, ¿verdad? Como la sufrida, la pobrecita. Ay, Dios, no le vayan a hacer nada porque, hermano, el cana dice la palabra que le daba doble porción de comida. Hermano, era una cosa pero tremenda. El cana hacia esa mujer pero la amaba ciegamente pero no tenía hijos y Ana lo que quería era hijos. En un momento como que no es que llegara a menospreciar el amor de su esposo sino que ya no le era suficiente. Ella quería arder en su vientre. Ella quería esa bendición. Entonces, Ana lloraba y no comía. ¿Por qué? Ah, le voy a decir ¿por qué? Porque estaba triste. Por eso la envidia le puse a usted que es tristeza. Ella lloraba, tenía envidia que la penina esta desventurada que no debería de tener hijos sino ella era la que tenía hijos y ella no tenía hijos. Entonces, eso se hace una tribulación. Hermano, no me recuerdo en qué año puede ser que usted, hermano, haya oído esa noticia. Pero usted sabe de que un hombre le regaló un número de lotería a un subfamiliar. Y le regaló a otros familiares. Y da la sorpresa que a uno que les da, hermano, ese nunca cree en nada ni en la suerte ni en Cristo, hermano. Y resulta que el número se lo saca a él. Millones de dólares, hermano. Esa es buena noticia. ¿Usted la escuchó? Hermano, el que compró el ticket fue a la corte, hermano. Porque dijo, ese es mi ticket. Yo lo compré. Pero si ya lo había regalado. Bueno, allá en nuestros países dicen que lo que se regala ya no se pide. Pero entonces él le regaló a todos sus parientes. Pero, hermano, se sacó el loteríazo. Entonces, él vino a reclamar algo, hermano, que digo que era suyo. Obviamente, no se lo dieron. Pero tuvo que compartir. El otro tuvo que soltar billete. De verdad. Y yo creo que lo hizo más para que el tipo no se muriera de envidia, hermano. pero lo corroía la envidia. Entonces, hermano, Ana estaba de esa situación porque ella lo que quería, lo que más decía era hijos y eso era lo que más le sobraba la penina, hombre. Entonces, el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras si no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? La gran envidia la corroía, hermano. Había una rivalidad, ahí lo dice, en el inicio, y su rival. Ahora, ¿la rival quién era? ¿Penina? No, la rival, sí, o sea, ella tenía como rival a Penina. Penina, hermano, solo le daba carita, pero para Ana era su rival, pero mire lo que dice al final, no soy yo para ti mejor que diez hijos, hermano. Pobrecito el cana, va, queriendo sacar brío, pero realmente lo que ella quería era un hijo, y usted sabe toda la historia, pero el señor no le había dado hijos, usted sabe muy bien que al final no solamente le dio a, ¿a quién? a Samuel, sino que le dio más hijos, y el primer hijo se lo ofrendó a Jehová, hermano, eso fue una cosa pero extraordinaria, entonces hay veces que el señor sí trae para nosotros beneficios y bendiciones, pero puede ser que otros la reciban primero, y que usted diga ¿y ese para qué la recibe? Yo vengo a la iglesia todos los días, yo voy a la oración todos los días, vengo a los cultos todos los días, yo hago esto todos los días, al pastor le hago todos los días y le hago favores y lo pone ahí donde yo debería de estar, no sea envidioso, hombre, el señor sabe por qué lo estamos poniendo ahí, puede hacer de que usted sea mejor, puede hacer de que usted sea mejor, lo único que le falta es que tal vez la actitud que usted tiene, la tiene el otro, al hermano es que estas son cosas pero que nosotros debemos de tomar con mucha paciencia, amén, bueno, digamos pues, estamos hablando de la tribulación, entonces, hay competencia, la rivalidad, la envidia nos hace, vamos a competir, a qué le está yendo bien porque le trae al pastor esto, le hace a la pastora lo otro, a los hijos del pastor, lo trae, no hermano, si no por eso nosotros lo estamos poniendo ahí, hombre, te lo estoy diciendo hoy aquí enfrente, yo no es por eso que lo estoy poniendo ahí, hermano, perdone, usted debe de ganarse su puesto, hermano, el señor es el que va, el señor es el que lo va a empezar a honrar a usted, pero eso es concerniente al amor que tenga en su corazón, no el conocimiento porque Pedro tenía un conocimiento pero resulta que negó al señor no una vez, no dos veces, tres veces lo negó, hermano y tenía conocimiento, no le explicaron las parábolas, hermano y el señor lo llevaba aparte y le decía a ustedes se les es dado a conocer el reino de los cielos, ¿cómo? por las parábolas y lo negó tres veces, hermano, y crejense que Pedro, hermano, era el que le gustaba competir, allá venía, mire, mire, mire que interesante, allá venía el señor, allá iba Pedro, se recuerda que el señor venía caminando sobre las aguas, ah, Pedro quería hacer lo mismo, Pedro quería hacer lo mismo, él quería caminar sobre las aguas, hermano, pero si él quería tomar siempre el primer lugar, si es que eso no es de competencia, ¿sabe por qué le entiendo? porque yo también fui oveja, yo también fui oveja, ah, entonces pastor, usted en algún momento sintió la competencia y sintió también un poquito de envidia, sí, le cuento una, pero no se lo voy a decir a nadie, fíjese hermano que yo era uno que por causa de mi horario en el trabajo, yo llevaba a mi pastor a la mayoría de sus quehaceres, de sus mandados, lo llevaba al doctor, lo llevaba al oculista, lo llevaba al banco, lo llevaba a su cita, lo llevaba a sus hermanos, a sus ministraciones, etcétera, 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 allá iba yo hermano, comía con él, desayunaba con él, me contaba las historias, me hacía de todo, yo qué lindo con él hermano, decía wow, me gozo este tiempo con él, y de repente empezó a anunciar que iba a empezar hermano, a poner algunos hermanitos a ministrar, yo dije bueno, definitivamente ahí estoy yo, primero en la lista, ahí tengo que estar si estoy todo el día con él, ya casi le lustro los zapatos hermano, o sea, solo eso me falta, y cuando se lo lustre voy a quedar calidad, hermano, le digo algo, nunca me dio el micrófono para abrir un servicio, de verdad, hermano, se lo dio a otro tipo que había entrado hermano, años después que yo, hermano, cuando de repente yo lo vi que ya estaba listo para entrar con el micrófono en la mano, que ahora es un pastor ahí en Nueva York, que tenía el micrófono en la mano, y dije, y este, bueno, imagino tal vez se está esperando el que va a entrar a orar, que si él iba a orar, hermano, y acababa de entrar a la iglesia, cuando empezó a caminar al centro de la iglesia, Dios mío, hermano, casi me daba el sopón, ¿cómo es? soponcio, o el poncio, ¿cómo es? hermano, yo no había sentido eso en mi corazón por muchos años y cuando yo ve que iba caminando para el frente, hermano, sonriendo, hermano, pues era la reina que ya solo le faltaba hacer así, y yo decía, me dio una envidia, me dio envidia, pero me dio envidia en lo más profundo de mi corazón, hermano, y abrió el servicio, hermano, lo peor, hermano, que toda la gente, de amén, gloria a Dios, hermano, saltaba, tenía una unción este varón para orar, y si la tuvo en aquel entonces, hoy, ha de ser casi perfecto, hermano, pero entró y en el no, usted sabe, aquellos varones que tienen una unción para orar, que despiertan a todos, hermano, y todos, ya sienten que hasta el milagro les está viniendo encima, así era él, hermano, con una pasión que habría de esos cultos, pero tremenda, y yo, mire, envidia, por eso le entiendo, porque el Señor me pasó por ese desierto, hermano, y yo tragando, lo peor es que yo estaba, hermano, de Ujier en la puerta, y en la puerta de bienvenida, ya ni la bienvenida le daba a la gente, a pase, hombre, usted debe estar molestando, pase, hermana, ya ni ponía atención, hermano, que estaba pasando, había en mi corazón una envidia profunda, pero gracias a Dios, mire, le digo algo, el Señor me ministró, hermano, pero eso no fue por un día ni por una semana, fue bastante, no sé cuánto de tiempo, pero fue mucho tiempo, hermano, yo creo que hasta que conocí a la pastora, ahí como que se me empezó, hermano, como que dije, ahorita me voy a desquitar yo, ala hermano, entonces hay competencia, hermano, hermano amado, por favor, cuidado con la competencia, hombre, mire, yo no quiero que usted compita, le digo algo, va, me voy a quitar los lentes, para no verlo, para que no diga para dónde va la pedrada, voy a cerrar los ojos, hermano, yo no hago excepción de personas, mire, a todos los amo, a todos los amo, hermano, a todos, los visibles y los invisibles, hermano, yo creo que aquí hay ángeles, por eso no hablo de los ojos, yo los amo, ¿cómo voy a querer hacerlo usted de menos? pero verdad que todos son diferentes, todos son diferentes, hermano, hay unos que casi aguantan un carbón encendido, hermano, en las manos, y hay otros que agua, cal tibia, les está echando, ay, 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 se me está quemando la mano, no, hermano, cada quien tiene su fuerza y su potencia, mire, hay unos para un uso o una utilidad de cierta cosa, hay otros para otra clase de utilidad, hermano, yo sé aquí, mire, yo sé aquí quién puede soportar los cien grados, hermano, sobre cero y bajo cero, pero, esto es bueno que el Señor nos vaya pasando en medio de esos desiertos, ¿sabe por qué? porque nos da un peso de gloria, hombre, por eso le digo, yo lo pasé, entonces, mire lo que dice Filipenses 2.3, le voy a leer la versión Dios habla hoy, dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo, al hermano, oiga eso, mire, no hay otra cosa como entrar en ese círculo humilde, porque hay hermanos que sí se creen que sí pueden y sí pueden, hermano, pero porque pueden entonces sobre miran a los demás, pero usted debe saber que si un hermano puede hacer una cosa, hay otro hermano que puede hacer otra que usted no puede, o sea, eso, eso es de parte de Dios en dar talentos, como también dar dones, entonces, cada uno, cada vez que nosotros recibamos una instrucción aún de aquel de que no sabe mucho, usted saber, no, yo voy a hacer como que aquel sabe más que yo, por ejemplo, si algún día alguien le va a dar un tip, una sugerencia, pero usted es experto en eso, entonces, nadie le puede decir nada porque usted es experto, sí, pastor, perdone, dígame, sí, yo conozco la materia, usted no la conoce, usted solo pregunte y yo le voy a contestar, no, no, así no, así no, no, la humildad es, mira, este, bajarle un poquito, subirle un poquito, mejor no voy a hablar del sonido porque si no van a decir que le estoy tirando a ellos, hermano, pero, por ejemplo, otra cosa, el servicio, pues, va, en mí, hermano, hágame un favor, al de la puerta, va, como sé que el hermano que está en la puerta es humilde, hermano, gracias a Dios, aquí todos son humildes, gracias a Dios, solo les falta demostrarlo, pero ya son humildes, entonces, hermano, en la puerta, hagáme un favorcito, mire, cuando vengan todos, usted denle la mano, pero puede ser que ya les da la mano a todos, es solamente decir, con mucho gusto, hermano, lo voy a tener pendiente, gracias, pero él ya la da, es solamente una sugerencia, hermano, a mí me está hablando, o a quién le está hablando, a mí, cuidado, yo sé, yo sé cómo servir, 20 años sirviendo, hermano, siempre vamos a ir aprendiendo, siempre vamos a ir aprendiendo, entonces, cuidado, hermano, cuidado con la competencia, podemos entrar en tribulación, hermano, cuando entramos en competencia, y no estamos ganando, nos atribulamos, porque pensamos que el otro es mejor, no se vaya a sentir usted menor que otro, ni tampoco se vaya a sentir mayor, usted tiene su lugar en el reino, pero está en usted que vaya perfeccionando, llegar a esa excelencia, todos, todos, hermano, todos, estamos siendo perfeccionados, usted también va a pasar, claro, claro, hermano, yo sigo siendo perfeccionado, cuando mi apóstol predica, también tengo que tragar, y puede hacer que no me esté viendo, a veces lo estoy escuchando directamente, por Facebook, o por YouTube, y también tengo que tragar, y decir, wow, pego, pero grueso, y como yo ya no necesito tanto cuento, hermano, ni tampoco estoy haciendo caras, yo le digo, wow, wow, ¿sabe qué digo yo? Espíritu Santo, perdóname, porque hay muchas cosas de las cuales yo tengo que componer, y a veces, a veces cuando no logro, porque a veces me vence, entonces digo yo, ay Dios mío Señor, y vuelvo otra vez a la carga, empiezo otra vez de cero, allá voy caminando, allá voy caminando, con paciencia, y puede hacer que la segunda vez aguante más tramo, que la primera, pero siempre habrá como un aguijón, hermano, que nos trae otra vez, para recordarnos, que todavía no somos perfectos, tenés cuidado con la competencia, va, mira esta pues, Santiago, tres catorce, versión Dios habla hoy, pero si ustedes dejan que la envidia, les amargue el corazón, y hacen las cosas, por rivalidad, hermano, oiga ahí, mira, ahí van, puras cuachos, puras gemelas, esas palabras, si hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse, y están faltando a la verdad, hermano, cuidado, mire, si de algo realmente nosotros queremos, que nuestro perfume llegue delante de Dios, si se ha recibido, es que hagamos las cosas bien, pero cuando nosotros empezamos a tener envidia, de las cosas que no tenemos, pero tiene otro, empezamos con rivalidad, entonces cuando usted vea, que entre hermanos hay rivalidad, alguno de los dos tiene envidia, y usted se va a dar cuenta, quién es el más humilde, porque el más humilde, dale, dale, no te preocupes, agarra vos, no hermano, yo siempre me siento ahí, y porque ahí es mi lugar, dale, no te preocupes, sentate ahí, yo me voy a sentar aquí, mira, no, que a veces, no, ese es mío, no, que ese es mío, no, que yo me siento ahí, que yo nunca me siento en otro lado, que hay, ay hermano, los dos, tienen problemas, entonces mire lo que dice ahí, al hermano, oiga esto, Santiago 3, 16 y 17, me queda un minuto y nos vamos, donde hay envidias y rivalidades, al hermano, mire eso, otra vez, las cuachas, donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden, y toda clase de maldad, hermano, si alguien llega a tener un sentimiento de envidia, o tener una rivalidad, comienza un desorden, y a veces los desórdenes están en la mente, porque no puede ordenar sus pensamientos, y solo empieza a actuar, a tomar decisiones, a lo bruto, a la brutalidad, a la bestialidad, entonces empieza a mostrar, y da, y da, y da, y da, y está haciendo, hermano, decisiones que no debe de hacer, lo peor es que toda la gente se está dando cuenta, que feo, ¿dónde está el testimonio? Mire, le voy a hablar, primero, Dios, usted debe de cuidar su testimonio, pero no solamente de los hombres, primero de Dios, porque Dios sí lo ve, hermano, después los testimonios de afuera, del incrédulo, el que no cree, porque el que no cree, pero sabe que usted es creyente, lo termina lastimando, lo termina hundiendo, porque sus actitudes son rebeldes, retrógradas, necias, tontas, no podemos ser así, y luego el testimonio, dentro de los de la iglesia, a ver cómo está su testimonio, delante de los hermanos, ay hermano, por un suelo, ah bueno, pues entonces levántese, y empiece a obrar bien, que feo, que tengamos mal testimonio, delante de los que estamos viéndonos, tres, cuatro veces a la semana, si no tenemos un buen testimonio, delante de nuestros hermanos, a los cuales estamos, viéndonos muy seguido, cómo lo vamos a tener hermano, con la calle, Dios mío, por eso hay algunos que dicen, ajá, por eso no voy, a la iglesia evangélica, mira, por este no voy, hermano, es como ponerles el tacón, y los terminamos hundiendo, pero los hermanos, que realmente, si tienen testimonio, y están ahí afuera, hablando, mire que Cristo le ama, mire que Cristo esto, mire que Cristo, les cuesta hermano, porque ya a otros, le pasaron rayando la cara, con el tacón, que mal ejemplo, entonces cuidado con eso hermano, cuidado si no tenemos, un orden de pensamientos, entonces, donde hay envidia, rivalidades, hay también desorden, toda clase de maldad, pero los que tienen, la sabiduría, que viene de Dios, llevan ante todo, una vida pura, y además son pacíficos, bondadosos, y dóciles, son también compasivos, imparciales, la hermano, la imparcialidad, es una cosa, que debemos de entender, ay hermano, fíjese que, la hermanita, ella viera lo que me hizo, que le hizo usted, viera que, ay no como me trato, ese día, y ya va el hermano, enojado con la otra hermanita, hermano, porque esta le vino, a chismosear, y que le importa, si es un problema, con los que tienen que venir, serían, con los líderes, con la oficialidad, y si no, pues con el pastor, pastor mira, hay una situación aquí, que quiero que la arregle, ¿saben qué voy a hacer? Voy a mandar a la otra persona, llamar, y a usted, y los voy a sentar, y decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Tienen que ser imparciales, no vaya a estar, sudando calenturas ajenas, cuidado con eso, hermano, ¿alguien tiene un problema, con otro hermano? No, hermano, mira, puede ser que se equivocó, no, no se dio cuenta, ay viera que ni me saludó, así pasó, mire, pero, tal vez no se dio cuenta, tal vez iba viendo la araña, que estaba en la pared, hermano, y como, como a veces uno, solo en lo malo se fija, y en lo bueno no, perdónenlo, hermano, mire, verdad que todo nos afecta, por ejemplo, hermanos, tuvimos un día en el trabajo, la jefa, el jefe, nos estuvo dando por todos lados, y ahí tuvimos un problema en la casa, los hijos, la esposa, el esposo, después salimos y la vecina, el vecino, y luego salimos acá, y el hermano, hermano, entonces obviamente tiene un día, que de repente usted, es la última gota que rebasa el vaso, y aquí viene a explotar, ¿ustedes sabía que hay gente que viene a explotar a la iglesia? No, hay gente que es bomba de tiempo, hermano, a ella me gustaría que la pusiéramos en medio del parqueo, y hay que explote, hermano, y ya se lo vamos a recoger los pedazos, y ahí la volvemos a poner, como vasija nueva, y la armamos de nuevo, y gloria a Dios, hermana, ella viene otra vez contenta, pero imagínense que viene a explotar en medio del culto, hermano, entonces son también compasivos, imparciales, y sinceros, y hacen el bien, ay, mire que bonito, me gustó esa fotita, allá están todos aquellos hermanitos, hermano, llevándose de la mano, que siempre pensando en los hermanitos, hay hermanos que siempre piensan en los hermanitos, hay hermanos que siempre están pendientes de alguna cosita, hermanitas que están allá, hermano, alguien tiene necesidad, es su buen testimonio, las hace, ay hermanita, ore por mí, ay hermanito, por favor, ore por mí, y ahí están desempeñándose, eso se llama liderazgo, hay personas que son liderazgos, son natos en liderazgo, hermano, ya los hermanos ya los siguen, ellos ni siquiera están llamando a nadie, ellos no están diciendo, aquí estoy, si Dios le bendiga, y la hermana, ¿qué dice? pero cuando son hermanos, cuando son líderes, natos hermano, te vaya bien, adiós, te amo, yo también, desde lejos se saludan y se despiden hermano, es su liderazgo, lindo hermano, bueno, amén, quiero terminar el tema hermano, ¿será que me aguanta cinco minutos? ¿será que me aguanta? le voy a dar cinco dólares por cada uno, la comida gratis para todo, mire, solo le voy a leer, mire, no tengo muchas de estas, es más, ayúdame a ministrar al Papa, para que, mire, de una vez, hermano, mire, quiero terminar el tema hombre, por favor, usted me interrumpe mucho, así dice el apóstol, usted lo interrumpe mucho a uno, entonces, bueno, no le cuesta, esta es la última, y ya nos vamos, por favor, ¿dónde están los invitados? perdón, hoy es noche de vigilia hermana, usted no sabía, pero hoy le digo, va, además como ya se ha aguado, ahorita oramos, y considera esta su despedida, híjole, ok, solo le voy a leer, entonces viene, la última tribulación, jueces 16, 28, solo le voy a leer, entonces, clamó Sansón a Jehová, y dijo, señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez, tome venganza de los filisteos, ah, por mis dos ojos, la venganza, esta es otra tribulación, mire que tremendo, porque este hombre Sansón, había sido escogido por Dios, para hacer un azote, a los filisteos hermano, pero sus ojos, eran dados al pecado, le gustaban mucho las falditas, era muy enamorado, entonces, le sacaron los ojos, eso que dice la Biblia, le sacaron los ojos, entonces, él por venganza, dijo, por mis ojos, dame fuerza, recuerde que le habían cortado el cabello, y la fuerza venía, porque era un ungido, nazareo, y le pidió al señor, señor, mira, ya estoy pelón, no tengo pelo, pero sabes que, dame la fuerza, una vez más, una vez, fortaléseme, acuérdate ahora de mí, eso quiere decir hermano, que el señor en muchas ocasiones, nos pone en la esquinita, cuando pecamos, nos pone a veces en la esquinita, y se nos dejan venir los filisteos, ustedes saben que la figura de los filisteos, es figura de espíritus inmundos, de demonios, ah hermano, cuando nos estamos deleitando demasiado, en el pecado, y ya es suficiente, entonces el señor nos pone en la esquinita, y ahí los filisteos, nos vienen a azotar hermano, y nos va peor, pero entonces viene él, y le dice, señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléseme, te ruego, solamente esta vez, al hermano oiga eso, solamente esta vez, yo voy a decir, la última, y ya no me voy a echar otra, esta me voy a echar la última, y me voy, y usted sabe muy bien, lo que hizo hermano, el señor le dio fuerza, y derribó las columnas, de aquel portal, y dice que murieron más, en el tiempo de la venganza, porque esa fue la venganza de Sansón, de los que había matado en toda su vida, si una de las cosas hermano, más sorripilantes, es el tiempo de venganza, cuidado con el tiempo de venganza hermano, la venganza dice, que es una satisfacción, que se toma del agravio, o de daño recibido, o sea la satisfacción, que hace la venganza, es de lo que un día nos hicieron, y eso es entrar en tribulación, por eso debemos de dejar hermano, que la venganza la tome otro, y no nosotros, porque podemos entrar, en un tiempo de tribulación hermanos, y de lo que creemos, que vamos a hacer bien, lo único que se torna, es mal, y muchas veces peor, de lo que ya hemos recibido, el número dos es del sustantivo, castigo, pena, eso de venganza, pudiera también ser castigo, pena, ¿sabe por qué? porque hay un tiempo de venganza, pero es de parte de Dios, y el Señor, castiga, por las obras, que se han hecho, en contra de su justicia, por eso, si en algún momento, nosotros hemos hecho, alguna injusticia hermano, debe de saber, que si no nos arreglamos, y si realmente herimos, y cometimos grandes errores, el Señor trae venganza, hay un tiempo de venganza, dentro de los muchos tiempos, eso es lo que dice la Biblia, pero mire, le puse ahí la furia y la venganza, le voy a decir por qué, eso es lo que está allá en Proverbios, capítulo 6, versículo 34, muy conocido este versículo, porque los celos, oiga hermano, los celos, la celosidad que puede haber, en un hombre, o en una mujer, los celos hermano, cegan, los celos cegan, cuidado con los celos, pueden armar grandes fuegos hermano, grandes heridas, grandes lástimas, porque los celos son, el furor del hombre, oiga, no perdonará, en el día de la venganza, los celos no vas a perdonar hermano, esa palabra furor, quiere decir ira, exaltada, quiere decir también furia, por eso le puse ahí, la furia de la venganza, no hay otra cosa hermano, más fuerte y potente, como para poder deleitarse, en el daño, que la ira exaltada, y eso es pecado, porque la palabra dice, airados, pero no pequeis, o sea, si nos podemos hermano, molestar, echando nuestros enojitos, pero cuando empezamos a menospreciar, cuando empezamos a insultar, a maldecir, cuando viene la ira, nos hace pecar, ahí ya tenemos un problema, porque en los desacuerdos, podemos venir a la mesa, pero no en la ira hermano, ya solo le estoy leyendo, hubo la venganza de Joab, usted sabe que era Joab, era un guerrero tremendo, y Joab lo que hizo, fue matar a Abner, ya solamente le estoy diciendo, Joab, mató a Abner, porque Abner, había matado a su hermano, miren, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab, lo llevó aparte, en medio de la puerta, para hablar con él, en secreto, y allí en venganza, de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla, y murió, le ensartó la daga hermano, y Abner, era un tremendo, pero era un tremendo, de lujo, como decía el apóstol Luis, de lujo hermano, el guerrero, pero por venganza, no lo perdono, la venganza no perdona hermanos, por eso nos tenemos que ministrar, en el momento que alguien nos hizo daño, y queremos que pase lo mismo con ellos, y todavía le queremos añadir, ojalá que se muera, la hermano, esas maldiciones que puede traer Búmera, lo peor es que ni se muere aquel, y puede hacer que se termine muriendo uno de los suyos, y los más cercanos, y de los que más ama, cuidado con la venganza, perdone, hay que aprender a perdonar hermano, mire, si usted no ha aprendido a perdonar, es porque todavía, no sabe amar, porque el que ama perdona, acaso usted no tiene hijos, a ver como se portan los muchachitos, cuando son malcriados, hay algunos que hasta patean, a sus papás y a sus mamás, y no los perdona uno, no al ratito hermano, le está haciendo sus huevitos, y sus frijolitos, su tortillita, no al ratito le está dando su leche, sabe por qué, porque amamos, pero como enviamos a otro, que no es nuestro hijo, ni nuestro familiar, no queremos pasear en él, y a veces el Señor, lo que está haciendo, es probando hermano, lo que un día, hizo el Señor, al Señor, le desfiguraron la cara hermano, lo sangraron, lo golpearon, le escupieron, lo desnudaron, y lo pusieron expuesto, en alto, para que todo aquel, que entraba hermano, por aquel camino, lo miraba, desnudo, lo que debería, haber recibido usted, y yo, cuidado con la venganza, etcétera, 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 pero en Deuteronomio, y si puede pasar la alabanza, nos vamos, en Deuteronomio 32, en el versículo 35, dice, mía, es la venganza, y la retribución, a su tiempo, su pie resbalará, porque el día, de su aflicción, oiga, está cerca, esa palabra aflicción, también quiere decir, tribulación, y lo que está preparado, se apresura, así que, amados, el día, de la venganza, que no sea nuestra, que sea de Jehová, a veces nosotros queremos, querer, ayudarle a Jehová, a hacer justicia, y lo único que hacemos, es estorbarle, el plan que tiene, de pago, mejor dejemos, que él pague, mejor dejemos, que él obre, porque él sabrá, cómo aplicar su justicia, hermano, y que nosotros, nuestras manos, no se ensucien, y que nuestros pensamientos, no se contaminen, porque el Señor, es justo, hermano, si él habla, ¿quién hablará, sobre él? yo quiero, que se ponga de pie, y vamos a darle, gracias a Dios, y vamos a declarar, un tiempo, un tiempo de reposo, este es el año, del reposo, este es el año, proclamado, y declarado, para que nosotros, podamos estar, delante de Dios, eso no significa, que no vamos, o que vamos, a dejar de hacer, no, más bien, es cuanto más, vamos a entrar, en la presencia, del Señor, porque en la presencia, del Señor, allá hay gozo, pero también, hay reposo, así que, yo quiero que, que cierren sus ojos, cierren sus ojitos, y vamos a darle, gracias, al Señor, y que si en nuestro corazón, hay algún sentimiento, de venganza, hoy, en el nombre de Jesús, vamos a pedir, que lo quite, nuestro corazón, y que de todas, las tribulaciones, Él nos va a librar, no vamos a perecer, en ninguna, de ellas, no nos quedaremos, tendidos, en medio, de las tribulaciones, mientras que nosotros, estemos caminando, en ese camino, de justicia, en ese camino, que es el Señor, el Señor, siempre estará, con nosotros, como poderoso, gigante, gracias Señor, gracias Padre, reconocemos, que tú eres, nuestro Señor, nuestro Señor,